Hola amigos, estamos aquí en el aeropuerto y nos estamos yendo a Arizona. Primero vamos a hacer una parada en Atlanta y de ahí ya nos vamos para Arizona. Este es el aeropuerto de Quito, el aeropuerto Mariscal Sucre, aquí en la ciudad de Quito. Y aquí estoy en el aeropuerto Mariscal Sucre en la ciudad de Quito. Es un aeropuerto súper lindo, vamos a ver así rapidito, rapidito, porque ya mismo nos toca hacer el check-in. Y tenemos que hacer el registro y ya estar en la fila. Vamos a ver cómo es por acá, hay buenos lugares para comer, para tomar café. Y también un montón de artesanías que son típicas. Típico de Galápagos, típico del Ecuador, las llamitas, los cuisitos, ropa, chocolate. Esto es la parte del ingreso al aeropuerto. Entonces ya arriba vamos a ver otras cosas que son súper interesantes también. Les dejo porque ya me tengo que ir a hacer el check-in. Chao, chao. Igual con toda la seguridad, tenemos que viajar. Y les dejo porque ya me tengo que ir a la fila. Chao, chao. Hola amigas, bien nos vamos. Adiós. Aquí ya llegamos a la parte del gate. Chau, 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 chau. Bueno amigos y ahí les sigo contando cómo nos fue en todo nuestro viaje. Un abrazo grande. Chau, chau. 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 Chau.